¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Estas esferas cumplen cualquier deseo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quiero ser joven por la eternidad! ¡Entrégame ese maravilloso don! ¡Quiero recuperar los poderes que tenía cuando era joven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es hora de marchar! ¡Hasta pronto! ¡Ya no tengo por qué temerme a la dejen! ¡Ya no le temo a nada! ¡Mientras yo tenga esta juventud eterna, el universo entero será todo mío! ¡No! ¡Sí! El rey del planeta Sadala es un hombre igual de fuerte y respetable como usted. ¿No le agradaría mostrar una vez más los poderes tan sorprendentes que tiene la familia guerrera de los Saiyajin a todo el universo? ¡Esta es una gran oportunidad para probar los poderes que acabo de recuperar! ¡Con sus manos majestuosas creará un nuevo reino donde solo exista la raza más poderosa! ¡No me imaginaba que ibas a llegar hasta estos extremos! ¡Pues entonces te mostraré mis verdaderos poderes! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡No tengo ningún niño que me detenga! Primero conquistaré la galaxia del norte, luego la del este, y por último la del oeste. En pocas palabras, el reinado permanecerá por la eternidad. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Conocimiento mediante la desintegración! ¡Atraviesen sus filas! ¡Haré lo que ordenes! ¡Una obra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bajas arregladas! ¡Tásticate su importancia! Es posible que experimentes una vulnerada insinensio. Abracen la muerte. ¡Aplasten sus huesos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Aplástenlos a su paso! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué dice el Señor? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!